En educación también hay demanda insatisfecha en algunas áreas. Hay muchos niveles de donde trabajar en el ámbito de la educación. Primero, tenés las distintas asignaturas o los distintos contenidos. Vos podés ser profesora de matemática, filosofía, biología, historia, pero por otro lado están los niveles del sistema educativo. Por ejemplo, en el nivel universitario, fíjate, estos son datos bastante nuevos, tenemos que siguen creciendo los cargos y también sigue creciendo la cantidad de docentes. Del 2017 al 2018, por ejemplo, de 189.000 docentes pasamos a 193.000. Hay 200.000 docentes en el sistema universitario. Hay todavía mucha más cantidad de docentes en el sistema medio y muchísima más en el sistema inicial y primario. De manera tal que los cargos docentes es una salida laboral buena, es buena la salida laboral. Hay áreas específicas que es mejor que en otras. Por ejemplo, en algunos distritos viene muy saturado todo lo que tiene que ver con educación física. ¿No es cierto? Siguiente pregunta. Adelante. Usted dijo que hay de la ley que no puede prohibir los demás niños, o sea, que ingresen a la universidad. Y hay universidades que se rinde ingreso y se no ha ingresado. Sí, perdóname, quiero aclarar algo. Me refiero a los cupos. Los cupos. Cupos significa que vos aprobaste todo, pero igual no entras porque hay un cupo determinado de plazas. Ayer estábamos charlando con los padres, yo explicándoles que sí, por ley, el ingreso es irrestricto en Argentina. Vos terminás el congreso y tenés que entrar a la universidad. ¿Qué hacen las universidades? Porque la realidad es que una universidad no es de goma, que se estira y entran un millón de personas y listo, aunque la ley lo diga. Entonces, ¿qué hacen las universidades? Lo mismo que en esta sala, ¿no? Podemos entrar 10.000 personas, por más que querramos. Quiero que esta charla la puedan escuchar todos, 10.000 personas. No, porque hay una capacidad limitada. Entonces, ¿qué hacen las universidades? Bueno, hay distintos artilugios. Uno es que te dicen que vos cuando entrás a la universidad, haces un curso de nivelación, ¿no? Por ejemplo, la universidad... Buenos Aires no tiene el sistema de ingreso, porque está prohibido, pero tiene el CBC hace muchos años. CBC y otras universidades han copiado cursos de nivelación, que para pasar al siguiente nivel, al segundo año, digamos, tenés que aprobarlo. Y si no lo aprobás, no pasás. No es examen de ingreso, pero tiene otro nombre, tal vez. No sé si quedó claro. Y hay universidades... Bueno, entonces, muchos se enojan porque dicen, me hacen perder tiempo. Por preferirle un examen de ingreso, como en Japón, y no que me hagan hacer un primer año y que después no pase el CBC. Son discusiones. Otros dicen que, bueno, fíjate lo que pasa en medicina. Vos te podés recibir de médico y resulta, mirá que desagradable, vas a encontrar un cupo al final de carrera, cuando tengas el título de médico y no encuentres lugar donde hacer tu residencia, porque hay menos cargos de residentes que títulos de gente que sea de... No sé si me explico. O sea, también es una limitación. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, las universidades lo que establecen limitaciones de algún tipo a través de cursos de nivelación, donde te va a costar más pasar del primero al segundo año. Las universidades privadas, por el contrario, tratan de capturar matrícula a estudiantes, y entonces te la van a hacer más fácil para entrar. Sí. ¿Cómo la salida de laborar en psicología y las especialidades? ¿Y si vale la pena? No, por supuesto que vale la pena. ¿Cómo nos va a valer la pena estudiar psicología? Sí que vale la pena estudiar psicología. Yo creo que todos necesitamos en algún momento un psicólogo, aunque no tengamos una patología muy profunda, pero siempre necesitamos la ayuda de un profesional de la salud como un psicólogo, en distintos órdenes de la vida vas a necesitar un psicólogo. Hay muchas especialidades, sería infinito comentarte. Por ejemplo, en el Hospital Garrahan hay psicólogos que se especializan en pacientes oncológicos. Por ejemplo, en lo que es cuidados paliativos. Hablo mucho del Garrahan porque yo tengo un nene en el Garrahan tratándose. Entonces, veo las especialidades de psicólogos, psicólogos que se especializan en terapias familiares para asistir a la familia que tiene una persona enferma. Psicólogos que se especializan en preparar a una persona cuando saben que inevitablemente va a morir. ¿No es cierto? Te digo especialidad, vos me preguntás, hay que ser fuerte para ser psicólogo. ¿No es cierto? Porque el psicólogo está para ayudar a la gente que está enfrentando situaciones también difíciles, aunque no sean patologías. Pero, por otro lado, perdón que hablo de casos concretos, pero los casos concretos que conozco son los que me rodean. Por eso te comento el Hospital Garrahan. Hay psicólogos que hacen una tarea fabulosa. Pero lo cierto es que también hay una gran saturación porque en Argentina se dice que hay 25 veces más psicólogos que en Europa, por ejemplo. 2.500% más. Pero bueno, la salida laboral la vas a encontrar, pero por ahí te cuesta más que si estudiaras una ingeniería. Pero la salida laboral va a estar. Hay otras especialidades que no te nombré, psicólogos que se especializan en áreas de empresa también. No solo salud, perdón, eso me faltó aclarar. Psicología aplicada al marketing, psicólogos que hacen trabajo para empresas, para distintas áreas. Sí, no sé, ¿cómo hacemos? Hay tantas preguntas que... Bueno, mi pregunta era... Yo quiero emprender, pero me estoy interesada en estudiar administración de empresa. ¿Qué carreras alternativas podría estudiar para tener esa organización de que hablábamos para luego poder implementar? Bueno, el espíritu emprendedor, como bien vos dijiste, lo dijiste vos, no lo dije yo, el espíritu emprendedor es de uno. Entonces la compañera pregunta, tengo espíritu emprendedor, ¿cómo puedo aprovechar esa energía que tengo como emprendedora y encauzarla para que no me vaya para cualquier lado? Porque muchas veces los emprendedores tienen ganas de hacer muchas cosas, pero no están suficientemente encauzados. Y vos me preguntás, ¿qué otras alternativas hay además de administración de empresas? Bueno, yo creo, primera respuesta, porque es una pregunta tan interesante que es compleja, pero te voy a tratar de hacer lo más breve posible. Yo creo que cualquier carrera universitaria te va a dar una disciplina, porque va a encauzar ese espíritu emprendedor que tengas mediante una disciplina de estudio. Ahora, además de administración de empresas, hay otras carreras vinculadas al ámbito de la empresa que son muy importantes. Por ejemplo, ingeniería industrial. El ingeniero industrial es como un director de orquesta que maneja una empresa tomando en cuenta no solo los factores comerciales, sino los factores de producción. ¿Cómo me organizo para producir algo que sea competitivo en el mercado? ¿Con qué recursos humanos? ¿Con qué maquinaria? ¿Con qué insumos? ¿No es cierto? Ahí tenés otra carrera, como ingeniería industrial. Después hay tecnicaturas. Tecnicaturas que se relacionan con administración de pequeñas y medianas empresas. No necesariamente licenciatura en administración. Pero bueno, el espíritu emprendedor lo va a encontrar en cualquier carrera. Pero además de administración, en síntesis está, por ejemplo, ingeniería industrial. Vamos de este lado. Sí. ¿Cuáles serían las carreras vinculadas al arte y la demanda tanto en Argentina como en Venezuela? Buenísimo, que no han preguntado. Carreras vinculadas al arte es un área tan apasionante como el arte. ¿No es cierto? Entonces vamos a hablar un poco de eso. Que muchos creen, te dicen, te dicen, por ejemplo, ¿por qué elegís una carrera de arte? No es para pasar hambre, ¿no es cierto? Y yo creo que es un error considerar que las carreras artísticas son para pasar hambre. Porque depende mucho también del espíritu emprendedor e innovador de cada uno. Si todo el mundo siguiera pintando una última escena como la forma de Leonardo, ¿no? Entonces no inventamos nada nuevo. Yo siempre cuento el caso de un fotógrafo amigo que hizo una reinterpretación, ¿no? Un fotógrafo famoso ahora que se llama Marcos López, que también querían que el padre que estudie ingeniería y que se forme como ingeniero. Y entonces ahí aparece la originalidad de cada artista, ¿no? En el área de artes hay carreras que aún tienen muy buena salida laboral. Recuerdo cuando visitó el vicepresidente de Estados Unidos a la Argentina hace unos meses, la esposa del vicepresidente se especializa en arteterapia, ¿no? En todo lo que es arte vinculado a técnicas terapéuticas. Y bueno, por supuesto que es muy exitosa esa área. ¿Qué otras carreras del arte tenemos de interés? Hay gente que hace arte aplicado, arte aplicado, lo que se llama, hoy día se le llama diseño. Arte aplicado a cuestiones que tienen que ver con elementos de la vida cotidiana. Después, no quiero hacerla larga porque yo enseño la materia en la universidad que se llama historia del arte y del diseño, ¿no? Pero después yo creo que hay un campo muy importante para todo lo que es técnico en arte, me parece a mí, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con química, física, matemática aplicado al arte, que nadie quiere estudiar. Entonces, gente que haga restauración, que se dedique también a las ciencias económicas aplicadas al arte, a peritajes, a evaluación, a evaluación, perdón, ¿no? Entonces, hay muchas áreas del arte además de ponerse a pintar. No digo que esté mal producir, pero yo creo que en Argentina tenemos más productores de arte, más artistas que consumidores de arte, por ejemplo. Entonces, se hace falta gente que se forme en arte en otras áreas que están alrededor de la obra de arte. Si me preguntaste, contesto, ¿no? Todo lo que es restauración, peritajes, gestión cultural, cómo se organiza y promueve un artista. Y me estaba olvidando de algo muy importante en el campo del arte que es la música. A mí siempre me sorprendió cuando vengo a Salta que hay tantos negocios que venden instrumentos musicales. La otra vez vi que un contrabajo, me pareció muy barato, un contrabajo vale 30 mil pesos, digo, me pareció un enorme mueble que hay que saberlo manejar. Bueno, ustedes saben que faltan músicos en Argentina en algunas áreas. Bueno, acá tiene una orquesta sinfónica importante, ¿verdad?